La escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, Minas, un minuto. La escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, Minas, un minuto. La escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, Minas, un minuto. La escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, Minas, un minuto. La escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, Minas, un minuto. La escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, Minas, doctor Horacio Carrillo, Minas, un minuto. La escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, Minas, doctor Horacio Carrillo, Minas, un minuto. La escuela de Νа, doctor Horacio Carrillo, Minas, doctor Horacio Carrillo, Minas, un minuto.